Bien, está lista la perspectiva electoral. Marcos Pineda Godoy, muy buen día. ¿Qué tal, mi querido Teodoro? Qué gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. La perspectiva electoral de hoy se titula Errores y aciertos sobre la crisis en Morena. Cuando las noticias sobre la resistencia, el franco rechazo de los morenistas de Morelos a ir en coalición electoral con los fuereños del Partido Encuentro Social llegó a la sede nacional que dirige Mario Delgado y a Palacio Nacional no fue en realidad ninguna novedad. Ya lo esperaban, lo veían venir y supuestamente lo tenían calculado. La novedad es que el rechazo a la alianza electoral con el PES de Hugo Eric Flores que tiene a Jorge Arguelles como gerente de su franquicia electoral ha cobrado mayores dimensiones de las que esperaban y pensaron que podrían controlar. Tras la imposición del convenio firmado desde la sede nacional. En el lado del PES, Arguelles y Flores están exigiendo en tono de respetuosa solicitud que Mario Delgado haga que se cumpla la palabra que empeñó López Obrador quien por supuesto negará cualquier tipo de participación aunque así lo reveló públicamente hace algunas semanas el propio Arguelles. Y en el lado de Morena, de Morelos, las posturas se están endureciendo y preparan lo que se antoja ya una larga disputa política y legal con desenlace incierto. También del lado del PES, Arguelles cumplió en su calidad de coordinador de los diputados federales pesistas con la encomienda de apoyar a ciegas todas las iniciativas, posturas y puntos de acuerdo emanadas de Palacio Nacional. Lo que no fue nada difícil desde el cómodo discurso del apoyo al presidente López Obrador ya que en realidad no son un partido de oposición sino un partido satélite. Ahora su argumento es que ellos ya cumplieron y le toca corresponder a Mario Delgado y al presidente de la república. El error de ambos, de Andrés Manuel y de Mario Delgado, fue el de siempre. Prometer lo que no sabían si en realidad iban a poder cumplir. Actuaron como el PRI de los viejos tiempos, sin el menor tiento, pensando que como están en el poder pueden ver a militantes y dirigentes locales como peones a los que pueden comprar o someter. El acierto de los morenistas de Morelos estriba en que no están equivocados, están en su papel, en lo correcto, en la legítima defensa de lo que por derecho les corresponde y hasta el momento parece que sí están decididos a dar la batalla política y legal hasta el final del camino. Y quizás sin darse cuenta, al rechazar la coalición con el PES y dar la batalla por defender sus derechos como militantes de su partido, al mismo tiempo están librando una dura batalla para proteger a los morelenses y desterrar a los pesistas que no solamente han llevado a la entidad a los peores lugares nacionales en seguridad, economía, desempleo, turismo, endeudamiento y todo lo demás, sino que encima vinieron de fuera a saquear Morelos y están empeñados en seguirlo haciendo. En todo ello, la cabeza más visible del proyecto político, Cuauhtémoc Blanco, sigue siendo una marioneta que manejan a su antojo. Sin embargo, para los efectos del tejido fino, les es completamente inservible, carece de las capacidades, los conocimientos y la experiencia que son necesarios para intermediar, lograr negociaciones y acuerdos, ya sea arriba o abajo, ya que ni siquiera bien asesorado podría hacerlo, puesto que en innumerables ocasiones ha demostrado públicamente que ni leer ni repetir verbalmente un escrito es capaz de hacer en forma correcta. Y como su alfil, José Manuel Sanz, ya está minimizado, apocado y marginado, Blanco se ha quedado fuera de las mesas relevantes, y si se le invita, es en calidad de convidado de piedra. Y para iniciados, mis más sentidas condolencias para la familia Preciado Baena, por la sensible pérdida de América, cuya prometedora carrera en el servicio público se vio abruptamente interrumpida por el flagelo del COVID-19. La institución, el INPEPAC, seguirá su marcha y no habrá afectaciones al proceso electoral, puesto que los mecanismos para la sustitución de los miembros del Consejo General están bien definidos. Sin embargo, su ausencia dejará una profunda huella en los corazones de sus seres queridos. Que tengan todas y todos un excelente fin de semana, mi querido Teodoro, y no se olviden que la información es poder.